¿Tú qué haces? ¿Tú estás haciendo tu trabajo? ¿Qué cosa quieres? ¿Y qué trabajo estás haciendo? Ahí está. A ver, amigo, ¿por qué le he intervenido? ¿Quién eres tú, imbécil de mierda? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, ve? ¿Tú, tu trabajo? ¿Borracho estás metido acá? ¿Borracho estás metido? Soy un ciudadano. ¿Y qué chichas es borracho, ve? A tu trabajo. ¿En una bajada estás haciendo tu trabajo? Borracho de mierda, retírate porque tú vas a cañar. ¿Quién te autoriza a cañarme a mí? Estás borracho, imbécil de mierda. ¿Y te estás jodiendo a mí? ¿O no? ¿O no? A tu trabajo. ¿Imbécil de mierda? Amigo, ¿en dónde nos encontramos? ¿En la arenita? ¿En qué kilómetro? De lo que sé, ve. ¿Tarado de mierda? ¿Qué borracho? ¿Borracho me viene sacada? Yo te veo el rato que estás aquí cobrando a la gente. ¡Horre, concha, tu madre! ¿Quién chichas está cobrando acá? ¿Quién chichas está cobrando acá? ¿Quién está cobrando? ¿Quién está cobrando, imbécil de mierda? ¿Por qué te va a llevar para allá, amigo? ¿Por qué te va a llevar? ¿Por qué te va a llevar? Dime. ¿Qué te va a faltar? Oye, escúchame, ven. A mí me han dicho que están llevando ganado de 12%. ¿Y dónde está el fiscal? ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está el mayor, jefe? ¿Usted de dónde viene, ven? ¿Sí, monstruo? ¿Usted de dónde viene? ¿Por qué aromás? ¿Por qué aromás? ¿Cómo está en tu medio? ¿Cómo? Vamos a ver el fiscal. ¿Qué es el mayor? Hay un mayor o un fiscal aquí para que le intervengan. Claro, con tu vida. Oye, mi señor la concha de tu madre, ¿qué haces de esto? Yo no sé, porque no tengo nada. ¿Pues qué tiene la concha de tu madre? ¿Por qué estás borracho o qué quieres? Yo no estoy borracho, eso es lo que veo que estás cobrando aquí a toda la gente, ¿no? Tu trabajo, tú eres carretera. Oye, hijo de puta, ¿yo estoy cobrando? ¿Aquí he cobrado? ¿Aquí he cobrado? Si quieres faltarme el respeto, yo no te voy a faltar respeto. No, haz que te revienta la cabeza, güey. Si puedes. Si puedes, ¿no? Escúchame, pe. Con ganado no se puede parar así al golpe. Escúchame, pe. ¿Te estoy buscando a ti? No. ¿Vienes de Chapén, no? Chapén. Nosotros compramos ganado de la plaza pecuaria. Pues eso, pe. Se han probado ganado allá, pero se están verificando nada más. ¿Cuál es el problema? Yo trabajo toda la semana, chiflado, servas, todo sitio. Yo no te conozco, pe. No te conozco. Sánchez pregunta. No te conozco. Gracias.